Bueno, y ahora sí estamos en el momento de nuestra cita agropecuaria y estamos en comunicación con Tato Larralde. Él es el socio gerente de la empresa Los Charitos, ubicada en la provincia de Salta. Y a diferencia de otras citas agropecuarias, vamos a hablar más de los specialities. Así que, en primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Tato a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Tato, contanos un poco a qué se dedican Los Charitos. La empresa nace en el 2008, a partir de la crisis, después de sembrar soja y maíz, entramos en una crisis financiera profunda, sobre todo en Salta. Nos empezamos a dedicar a las especialidades, fundamentalmente con productos como chía, sésamo y amaranto. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a involucrarnos en, básicamente, todas las especialidades que se pueden producir en Salta y norte de Córdoba. Así que, hoy estamos con porotos y, bueno, y estas semillas especiales, ¿no? Ajá. Así que, buscaron, o sea, fue objetivo de la empresa, digamos, salir de la agricultura por ahí más convencional a algo alternativo. Sí, fue la empresa, de hecho, se formó a partir de una crisis, se formó esta nueva empresa, básicamente, para desarrollar cultivos especiales, puntualmente. Cultivos especiales, nos retiramos de soja y maíz y nos abocamos directamente a especialidades. Eh, Tato, ¿y cómo fue ese pasaje de lo tradicional a algo diferente para ustedes? Eh, al principio complicado. La verdad que conocer todos los cultivos desde cero, porque tampoco había experiencia, nadie había sembrado, fuimos los, fuimos dentro de los primeros productores de chía, eh, con lo cual había habido una experiencia previa en, 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 en muy poca cantidad de hectáreas, este, con lo cual la realidad es que la experiencia a campo en, en dimensiones más grandes y unidades económicas más interesantes, o por lo menos rentables, era algo nuevo, así que fue complicado, tuvimos que ir aprendiendo muchísimas cosas a nivel productivo y, por supuesto, a nivel comercial, que probablemente, a nivel productivo, muchas veces, eh, en Argentina creo que tenemos las, las herramientas y los recursos para poder resolver los problemas, eh, relativamente rápido. Lo más difícil con las especialidades, o por lo menos lo que a nosotros nos costó más, fue el tema de la comercialización y la calidad de producto que hay que entregar, eh, a los clientes. Eso fue un poco más complicado, y amoldarse un poco a esta, a este sistema de que uno tiene que, eh, hacer una estrategia de venta un poco más desarrollada, ¿no? Uno no puede vender, no puede levantar el teléfono y vender en el momento que quiera y le vienen y le cargan los camiones, esto es totalmente distinto, hay que llevarlo a plantas, hay que procesarlo, embolsarlo, tenerlo, tenerlo estockeado en condiciones, ir entregando mes a mes, de acuerdo a los contratos que uno tiene, o si los precios estén muy bajos, guardarlo y tener, poder soportar financieramente también el hecho de tener que guardar la mercadería durante tiempo prolongado. La Chía se nos dio que en 2014 los precios se vinieron a pique y terminamos de vender el producto hace dos meses. Claro, claro. Con lo cual estuvimos dos años con, con mucho producto guardado en, en, en los depósitos y eso es siempre algo que, que en los productos comodities no sucede. Por el otro lado tienen un valor que realmente los, los márgenes son totalmente distintos, son muy interesantes, son productos que realmente, bueno, nosotros no, no, nos quedamos en especialidades, no volvimos a la soja y hoy por hoy nos resulta muchísimo más interesante. Sobre todo en Salta donde tenemos un problema de flete bastante grave con, con, con respecto al resto de las provincias probablemente para poder llegar a Puerto. Claro. Entonces, los márgenes de soja y maíz son realmente muy, muy malos. Claro. Tato, y, algo que me parece que también los diferencia un poco es, eh, que ustedes están como presentes en cada eslabón como de la cadena productiva, ¿no? Sí. Bueno, a partir de, de, del primer año donde tuvimos un, nuestro primer golpe comercial que fue con una firma que, que habíamos hecho los contratos de venta, eh, no cumplió. Y, bueno, a partir de ahí decidimos integrarnos verticalmente hacia el proceso de la mercadería y la exportación. Y, bueno, obviamente eso nos permitió abrirnos a un mundo muchísimo más grande. Hace diez años cuando arrancamos, eh, la verdad que teníamos para venderle a dos personas o tres, este, y hoy la verdad que el universo es gigante. Sí. Vamos a las ferias de, de alimentos de, de Europa, Dubái, China o Estados Unidos y, y realmente ahí aparecen compradores, eh, muchísimos compradores y las condiciones que tienen cada uno son distintas y la realidad es que la opción para poder comercializar de esa manera es, es muy interesante, muy interesante. Las herramientas, las herramientas financieras que empiezan a aparecer a partir de las exportaciones también son muy interesantes. Y, bueno, ahí, sí, sí, la integración vertical creo que en el, en, 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 en las especialidades es, es, es fundamental. Mínimamente, como, por lo menos como para tener un producto terminado, un producto embolsado y ya procesado, creo que es fundamental para, para que sea, para que el margen del negocio también sea más interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Mínimamente, los, los, los compradores, procesadores, este, también, este, en, en este caso se llevan un montón de mercadería y hacen un muy buen negocio en ese, en ese caso. Hay, hay para todo, digamos. Sí, 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 claramente. Y volviendo un poco a lo que decías de las, de las ferias de alimentos y demás, ¿cómo, cómo es el mercado de, de estos productos? ¿Cómo se mueve el mercado interno respecto a la exportación? Es todo muy, muy distinto para cada uno de los productos. Chía consume 50.000 toneladas anuales el mundo, con lo cual es, es un nicho de mercado a nivel mundial que cuando se sobrepasa la producción no hay donde venderla y no hay quien la compre ni a dos pesos. O sea que no, no conviene, no conviene hacer una superproducción de, de este producto. Por ejemplo, los porotos alubia van a Europa y mucho a África, a Turquía. Este, y es un, es un mercado que está súper estabilizado. Son 250.000, 300.000 toneladas de producto que sale desde la Argentina. Como un producto premium, el alubia argentino es el mejor alubia que hay a nivel mundial. La única competencia que tiene es Egipto, pero no tiene, no tiene la calidad argentina, con lo cual hoy Argentina puede producir 250.000, 300.000 toneladas de alubia y sabe que las vende a un precio mínimo que se estima que puede estar y un precio máximo que los compradores están dispuestos a pagar. El porotonegro es una, realmente es una ruleta rusa porque los compradores de porotonegro, el principal comprador de porotonegro es el, es Brasil y bueno, cuando Brasil tiene muy buena cosecha, nosotros nos tenemos que guardar el porotonegro por un año o dos hasta que ellos les falle la cosecha y vengan a comprarlo y en ese momento se pueda vender como corresponde. Después hay un montón de nichos de mercado de distintos productos que hay que ver cómo se comercializan. La realidad es que cada producto es un mundo, cada producto tiene su estrategia, sus compradores y no, difieren mucho uno de otro. Claro, claro. Y aprovechando esas diferencias, digamos, entre cultivos, ustedes hacen, en la misma tierra, hacen rotación o cómo coincide el ciclo productivo o lo escalonan, eso se los permite hacer o coinciden en el ciclo? No, porque, bueno, nosotros en Salta tenemos una estación húmeda y es la única estación que se siembra. La estación seca que es invierno no se hace prácticamente nada, porque no llueve nada. Con lo cual nosotros tenemos régimen de lluvia que van desde los 500 milímetros hasta los 1200 milímetros, pero están todos dados entre los meses de octubre y abril, mayo. Con lo cual tenemos que meter todos los cultivos ahí. Si metemos, lo que hacemos es la zona porotera es un poco más seca, con lo cual vamos a los campos más marginales con un poroto mung o con sésamo, que son más aguerridos y les gusta más la seca y el sol. Y bueno, y nos vamos con otros cultivos que necesitan más de humedad a los campos más húmedos. Sí, la rotación existe, la realidad es que no hacemos muchas veces repetir el cultivo, pero también puede suceder al tener la estación seca en el medio que se llena de pasto y se hace un manejo de pasto natural a través de... Después de la trilla se deja para que venga el pasto natural, atrás se puede hacer directamente, ya volver a hacer poroto. Hay una rotación implícita con pastos naturales que se cuidan como si fuera una pastura y una, digamos, para dejarlo para el año siguiente. Perfecto. Tato, y uno escucha que, bueno, están como bastante de moda la chía, la quinoa, ¿cómo es el consumo, por ejemplo, de estos productos? Es como la gente en general, o las grandes, los que compran más en cantidad, ¿para qué lo usan en su alimentación? Quinoa, te diría, básicamente va como alimento, y por lo general es para elaboradores, para industria, para generar algo, o simplemente para fraccionadoras. Barritas de cereal también, y ese tipo de cosas que también entrarían no en molienda, pero sí en industria, son los principales consumidores. En chía ya es totalmente distinto, la chía se produce mucho aceite, va mucho a la industria alimenticia, va mucho al retail, que vendría a ser fraccionamiento y venta del producto para consumo directo. Y hoy por hoy ya está muchísimo en todo lo que es cosmética también, ¿no? Los laboratorios están implementando, sí, para cosmética, para cremas y todo eso también se está implementando. Y bueno, lo que todos probablemente conocen son las cápsulas de aceite de chía para el consumo de omega 3, básicamente. Esas semillas, y bueno, y el sésamo hoy también es un producto que se consume más que nada, el consumo en Argentina es básicamente para consumo directo. Argentina no es un gran consumidor, de todas estas cosas, la verdad que somos, en relación con otros países, somos muy pocos y el consumo que podemos tener es bajo. El sésamo, el sésamo se usa muchísimo para pasta, que se hace una pasta que se llama tahini, que hay algunas culturas, religiones, que son muy consumidores de este producto. Sí, 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 sí. Es como el sésamo procesado, ¿no? Sí, es el sésamo triturado, hecho una pasta, como también se hace la pasta de garbanzo. Son productos que culturalmente están muy impuestos en algunas regiones, y bueno, eso se hace hoy por hoy, se apunta a esos mercados con esos productos. Perfecto. Tato, y para ir terminando, ¿cómo es la parte del packaging? ¿Cómo se, esa parte la hacen también? ¿Cómo lo venden? ¿En paquete o granel? No, hoy por hoy estamos en, digamos que es una parte que nos está faltando y es algo que, bueno, la realidad es que durante los últimos 15 años ha sido muy difícil el desarrollo de este valor agregado internamente, porque nunca pudimos apostar fehacientemente a que el valor agregado realmente íbamos a poder pagar la inversión y hemos tenido muchísimas complicaciones. Con lo cual nosotros hoy lo que hacemos es venderlo en bolsas de 25 kilos con marca propia, pero bueno, es lo que se definiría dentro de la industria, se define como granel, y dentro de la agricultura que le decimos nosotros, o por lo menos a campo, es venta fraccionado. Para nosotros 25 kilos es fraccionado, para ellos 25 kilos es a granel, porque bueno, prefieren el paquete chiquito. Pero sí, realmente es súper interesante y es el paso a seguir, indudablemente, muchos mercados solicitan que les comercialicemos con un packaging y la entrega de la mercadería en cajas y ya fraccionado en 200 gramos o un kilo. Pero bueno, hoy por hoy es algo que tenemos en cuenta para desarrollar, pero no lo tenemos desarrollado. Perfecto. Una cortita, ¿cómo es las políticas del país, digamos, respecto a estos productos? ¿Los acompaña? ¿Es mucha burocracia o cómo es? No, no, la burocracia creo que es la misma para todos. La ayuda para algunos productos ha sido buena, para otros ha sido una locura. La chía tenía el 20% de retención, siendo un producto de producción regional y habiendo muy poquita producción. Eso no permitió que se desarrollara el valor agregado del producto, por ejemplo. Ese es el ejemplo más interesante. Si ese 20% hubiese quedado en mano de las empresas que lo producían, se pudiese haber hecho seguramente muchísimo más de valor agregado, como lo lograron hacer Perú o Bolivia. Claro. Que fraccionaron y hoy venden y tienen marcas impuestas en el mundo, como la chía peruana y la chía boliviana, que no difieren mucho de la calidad argentina y probablemente hasta incluso la calidad argentina sea mejor. Pero bueno, todo eso implica que uno no pueda hacer orgánicos, que uno no pueda hacer valor agregado. En ese caso no fue positivo. Bueno, la realidad es que en los últimos 15 años no ha sido muy amigo del sector, con lo cual hoy por hoy sí mejora. Creo que todavía no se ve, no repercutió, las tasas están altas y son cosas que realmente nos complican. El tipo de cambio no nos ayuda. Pero bueno, creo que es una problemática que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. En todos los puntos del país, no solamente nosotros, sino solamente las especialidades. Creo que ser hoy productor agropecuario, este tipo, en el retraso de tipo de cambio y estas tasas, no son muy alentadoras. Pero bueno, estamos mejor, yo seguro. Bueno, buenísimo y la verdad que desafío impresionante que se pusieron por delante. La verdad que acá en el oeste de Buenos Aires no estamos tan acostumbrados a escuchar de estos productos. Así que, bueno, muy interesante lo que nos estuviste contando. Y bueno, estamos en comunicación para cuando sigan agregando otros productos o cualquier novedad que tengan para que nos sigan contando qué hacen los charitos. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Y bueno, cuando quieran estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Tato. No, gracias a vos. Hasta luego. Y así pasó Javier Tato Larralde desde Salta para contarnos de su empresa familiar que desde 2009 producen chía, garbanzos, quinoa y demás especialities.